Una de las labores principales del Instituto del Comité de Congresistas Hispanos es sembrar el progreso a través de la educación. Dentro del poder legislativo, los congresistas que pertenecen a esta organización manifiestan los temas de mayor relevancia a la comunidad latina. Inmigración es un punto que actualmente agita el Congreso. En este preciso momento, el proyecto de ley de reforma migratoria se encuentra paralizado en la Cámara de Representantes. Si la oportunidad para discutirlo se pierde, podríamos ver un retraso hasta el año 2015. Congresista, ¿hasta cuándo la comunidad de inmigrantes indocumentados va a vivir de promesas? Nuestros colegas republicanos, especialmente en la Cámara, tienen que levantarse y actuar. Ellos deben darnos su voto. Las personas indocumentadas de todos los Estados Unidos, sus hijos, las familias, los tíos, las tías, las madres y padres, ellos merecen un voto en este tema tan importante. Aunque tengamos problemas con el proyecto en el Senado, aun si la medida fuese traída al Pleno de la Cámara, estoy seguro que habrá una mayoría de miembros que lo apoyarán de cara a la parodia que estamos enfrentando cada día. Yo tengo muchas esperanzas y estoy mostrándole a mi gente republicana que esas personas indocumentadas en todos los Estados Unidos están trabajando duro. Muchos chicos, esos soñadores que han venido a Estados Unidos a buscar un mejor futuro, esos niños que no llegaron aquí por decisión propia, sino porque sus padres querían un futuro brillante para ellos, que tuvieran una mejor oportunidad en los Estados Unidos. Esto tiene que suceder tarde o temprano. Yo tengo mucha fe en que mis colegas republicanos del partido no seguirán ignorando todas estas voces y estos rostros a lo largo y ancho de América. En el Senado se pasó la propuesta, en la Cámara Alta está absolutamente estancado, se oyen muchas palabras, pero ¿se escuchará realmente un resultado o nuevamente el tipari influirá para que la Cámara Alta no saque adelante esta propuesta? Yo también estoy frustrada que no hemos tenido un proyecto todavía en la Cámara. Quisiera felicitar a los héroes en el Senado como Bob Menéndez, Marco Rubio, que hicieron una labor extraordinaria, pudieron pasar un proyecto bipartidista para resolver el problema de las personas no documentadas, legalizar su estatus y tener un camino a la ciudadanía. Yo estoy en favor de ese proceso. Vamos a tener un proceso distinto en la Cámara, pero yo creo que ojalá que sea en octubre, en noviembre, en diciembre, podamos pasar un proyecto de ley también para legalizar el estatus y tener un camino hacia la ciudadanía para estas personas. El momento es ahora, lo tenemos que hacer y yo estoy firmemente en favor de esto y le estoy hablando a mis colegas que abran sus corazones y sus mentes y que se den cuenta como Paul Ryan, un conservador republicano que ha dicho que los inmigrantes son positivos para la economía. Los inmigrantes no son un factor negativo, apoyan y embullan la energía y la economía. Son buenos para los Estados Unidos. En base a las declaraciones que hemos estado escuchando, si la Cámara de Representantes decide aprobar un proyecto de ley de reforma migratoria, lo más probable es que no sea integral y se haga por partes, en donde la prioridad sería la seguridad fronteriza. ¿Usted cree que la militarización de la frontera es la solución para conseguir algún tipo de acceso legal a la ciudadanía en este país? Bueno, ese es uno de los aspectos de la medida, es las medidas de seguridad en la frontera, tanto para controlar la inmigración como para combatir el narcotráfico, el trasiego de armas, darle mayor seguridad a esa parte de la nación. Pero hay otros aspectos que hay que atender, por ejemplo, pues hay que atender el estatus legal de todas estas 11 millones de personas y de estos inmigrantes que están aquí en los Estados Unidos viviendo con miedo, innecesariamente, porque muchos de ellos llevan toda una vida aportándole a esta nación. Y lo justo es que por lo menos tengamos un sistema que pueda legalizar su estatus los que no le han fallado a la nación, violando la ley, cometiendo crímenes. Y por otro lado, que en el futuro también legalizar su estatus como primer paso para que poder trabajar legalmente y recibir un justo salario por su labor y eventualmente al pasar de los años, pues también los que quieran convertirse en ciudadanos que puedan solicitarlo. No todos van a querer, pero lo que es totalmente inconcebible es que tú tengas 11 millones de personas fuera de la ley, en la oscuridad. Eso está mal. Así que ese aspecto hay que atenderlo. Hay que atender también, por ejemplo, cosas como los trabajos en el sector agrícola, el trabajo temporero en las fincas donde se cultiva aquí en los Estados Unidos. Eso es otro aspecto importante. Y de igual manera, por ejemplo, las visas que concede los Estados Unidos para personas que están llevando a cabo estudios acá. ¿Por qué los dejamos que estudien acá y después los echamos? Pues vamos a permitirles que se queden en esta nación contribuyendo luego de que adquieren doctorados, maestrías. Todo esto hay que atenderlo de forma comprensiva. Así que yo espero que así sea al fin y a la postre. En la Cámara lo están dividiendo en pedazos hasta el momento y no lo llevan al pleno a votación. Pero eventualmente yo creo que va a acabar como una sola medida comprensiva. Así es que debe atenderse. Ahora, sin embargo, desgraciadamente, las deportaciones, mientras estas situaciones estén, veremos, van a continuar y el presidente ya lo ha anunciado. Estaba hablando con una de las pocas gente que ha tenido una discusión personal con el presidente. Respeto a mi presidente. Y mi presidente tiene una teoría. Yo tengo que implementar la ley que está ahí. Tengo que implementar al máximo la ley para tratar de buscar una solución porque si no lo hago, los republicanos nunca van a llegar a la mesa. Yo no sé, dos millones de deportaciones van a llegar al fin de este mes. Si nosotros no podemos encontrar un camino adelante de la inmigración, le va a quedar el presidente. Lo hizo con los Dreamers. Yo pienso que el poder del presidente sobre el tema de nacionalidad y inmigración y estatus es plenamente un poder del Ejecutivo. Y yo pienso que el presidente tiene muchos y amplios poderes para hacer eso. Le hemos salvado en muchos sentidos a muchísimos con el Dream, lo que hemos hecho con los deferred deportaciones. Pero tenemos que hacerlo mucho más amplio porque pienso que si no lo hacemos, estamos haciéndole daño. En mi distrito hay dos high schools que todos los años, o uno o dos, o los dos producen el mejor expediente siendo un muchacho que no tiene permanencia aquí. Este muchacho no ha cometido, o muchachas no han cometido un crimen. Todo lo que han hecho es trabajar. Son americanos en todos menos en definición. Y en definición de lo que es la nación norteamericana, es posible que sean más americanos que otros que nacieron en otro lugar y ahora están contra los inmigrantes. Este momento de la historia norteamericana es necesario darnos cuenta que va a haber un debate fuerte, van a haber cosas que yo no quiero hacer, leyes que yo no favorezco, pero tomamos un paso adelante, reconciliamos posiciones diferentes y vamos a seguir porque no queda. Aunque pasemos una ley que no contempla todo, sigará oportunidades para hacer otras cosas, para mejorar la vida, no solamente de estos hispanos, porque al mejorar la vida de los indocumentados, mejoramos la vida de nuestra nación. Esto produce en los próximos 10 años un superávit de 178 mil millones de dólares. En 10 años, en 20 años, 780 mil millones de dólares. Eso quiere decir que durante un periodo de 20 años, estamos hablando de casi un trillón de dólares que producen esta gente por estar entre nosotros. Deberíamos sentirnos, la peor es que estar como otros países en Europa que están buscando gente. Nosotros no tenemos que buscar gente porque somos el estándar del mundo. No existe en la historia de la humanidad un país que esté perdiendo gente y sea país grande. Los países grandes son los que atraen gente. Yo sé que todas las veces que he tenido la fortuna de entrevistarle, usted desde hace muchísimo tiempo siempre ha abogado por la necesidad de una reforma migratoria, pero además con un punto básico, que de alguna forma preserve las deportaciones a nuestra comunidad. También ha dicho que esta reforma es inhumana y que debería plantearse de otra manera. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Cree que ha cambiado algo? Lo que ha cambiado es la actitud, que el público en general apoya una reforma integral y eso no fue el caso hace tres o cuatro años. Y también ya que tuvimos una acción de parte del Senado y obviamente el propósito y el miedo que tiene el Senado tiene sus faltas. Mucha acción militar en la frontera que muchos de nosotros pensamos que también la seguridad económica tiene que dar mucha atención. Además de eso, con más condiciones en el proceso. Y la petición nuestra que ya una vez que uno entere, tenemos la gente ya que va a ser parte de un proceso para ser legal y al fin del día ciudadano, que entonces la seguridad en general va a estar mejor, la economía va a estar mucho más mejor y no tenemos que poner cosas tan difíciles para que familias se puedan unificar. Eso todavía me preocupa a mí mucho y quizás con los esfuerzos en el futuro y pronto podemos comenzar a tratar con esas cuestiones que para mí todavía son faltas. Estados Unidos está padeciendo una metamorfosis en la cual los latinos juegan un papel vital. Las nuevas generaciones intentan abrirse caminos en un país que consideran suyo y buscan una oportunidad para cambiar su futuro y el de esta nación. Al regresar conoceremos a los congresistas hispanos que están cambiando el destino de esta nación.